Vamos a ver, el autor intelectual de esta operación es Pedro Sánchez, que recuerda a los espectadores que pasó una moción de censura. Le brindó la tribuna del Congreso, no porque Pedro Sánchez esa mañana hubiese leído la epístola de San Pablo a los corintios, que es la lectura sobre la caridad, sino porque le convenía, porque sabe que necesita ese complemento para hacer gobierno. Sin ese complemento no hace gobierno. Bueno, ¿dónde creo que va a estar la clave? Vamos a ver, el 28 de mayo va a ser muy importante. Mi tesis es que si el Partido Popular tiene, en las municipales, que son las homogéneas, 500.000 votos más que el Partido Socialista, lo que se evidencia es que Pedro Sánchez no va a hacer gobierno, que estará en los 173 votos, que es lo que tenía en el Real Decreto Ley de Distribución de los Fondos Europeos. Que el hegemón de ese bloque va a ser el Partido Popular, eso es evidente. Parece que ahora de hoy necesitaría el apoyo de Vox. La cuestión es si Vox dentro del gobierno o fuera del gobierno. Y eso dependerá del número de escaños que tenga el Partido Popular. Si el Partido Popular tiene 150 escaños, más que las dos izquierdas nacionales juntas, yo creo que el Partido Popular va a gobierno en solitario. ¿De qué depende que esto no ocurra? Depende que sumar sume, valga la redundancia, y que Vox le arrebate al Partido Popular los suficientes escaños como para que esa mayoría no sea posible. Hay muchos distritos, exactamente 24, en que los votos de Vox no le sirven para tener un escaño, pero sí le restan un escaño al Partido Popular. Estas son las variables que están en juego. Es verdad que aquí hay más if que en el poema de Kipling. Es decir, si el Partido Popular tiene 500.000 votos más, si nosotros tenemos 150 escaños y, por tanto, podemos pedir legítimamente la abstención. ¿Pero hay alguna encuesta ahora que diga lo de 150? ¿Alguna que respuestas para ello? Hablando de 50 y 10 escaños más. Mira, vamos a una velocidad vertiginosa. Y realmente a mí no me preocupan demasiado las que yo noto una tendencia. De verdad, noto una tendencia. Creo que en autonómicas el tema en muchas comunidades va a estar en el tiro al palo. Es decir, vamos a ver, si Podemos se hunde en la Comunidad Valenciana, el bloque del Botánico no suma. Compromiso no va a sumar y entonces estamos en otra lectura. En Madrid, si Isabel Díaz Ayuso tiene, como todo apunta, mayoría absoluta, es otra lectura. Hay muchas incógnitas. El gran problema es, ¿qué hace Podemos? ¿Se va a atrever a presentarse solo en unas generales después de las autonómicas si no consigue la cuota de poder, diremos, de influencia, para transformar la sociedad a la que aspiran sus dirigentes? Pues eso es lo que hace.